Hola amigos de micondominio.com Mi nombre es Ana Daysa Guerra, directora de comercialización e importadora Golden Global, distribuidoras autorizados Philips. Somos una empresa especializada y profesional, comprometidos en iluminar Venezuela, de la mano de Philips, empresa transnacional holandesa con los más altos estándares de calidad, garantía y servicios, tales como diseño de proyectos, así como el suministro e instalación y mantenimiento de los sistemas de iluminación de sus espacios. Suministramos artículos de iluminación en tecnología LED, bombillos, tubos, reflectores, luminarias y hasta alumbrado público. Estamos en Instagram como arroba importadora Golden Philips, donde nos pueden encontrar para cualquier información. Gracias. 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 Gracias.